...de parte del Secretario de Turismo, y pues es un honor ser un salón importante para la vida... ...fundador, nacido tres, y también vocalista principal... ...un foque de mercado internacional y nacional, como para... ...quiero hacer nota del punto que menciona Rafa sobre lo que es el Salón Penado, decía de los otros destinos, el hecho de que para nosotros el turismo no es algo que aprendimos en general y lógicamente para nuestros huéspedes, y ya tenemos actualmente, ya llegué hace cinco años... ...es lo mejor que hay un hit de tecnología para... ...en la última terminación, que estamos apoyando... ...es una serie de conciertos de rock and roll, y el Mazatlán Comedy Club, que es nuestro segundo año en español... ...hoy me quiero enfocar en lo que es Playa Palusa, ya que tenemos un concierto este viernes... ...estoy tratando de dar diferentes temáticas en lo que es la música del rock and roll... ...la gente cree que nada más hay un género de rock... ...digamos un estilo, poquita la del barrio, pero en una onda pop, ¿no?... ...entonces, ese es un espectáculo que donde se ha presentado, es un plan... ...ha tenido mucho éxito y como les digo, ya es a la de Playa Palusa... ...en su mayoría, pero estábamos hablando de Salón Penado... ...el 21 de Agosto con Cerati... ...aquí está un poste de concierto...